Colegio Los Ángeles Las Palmas de Gran Canaria Obra de teatro El nacimiento del niño Jesús Parte 05 Imágenes rescatadas de los archivos del Banco de Cine CIL BAN La bomba, un bandero y un tambor Y pa' completar la orquesta Los cacharros del fogón Coge tú las tapaderas Verás que él no te deja dormir Ni arriba ni abajo Ni a qué tiene guardia aquí Canta, ríe, bebé Y hoy es noche buena Y en estos momentos no hay que tener pena Dale a la zampoma Dale a la milén Y dale a tu suela La muda de su cuerpo Esta noche todo el mundo Mundo está mucho más contento vengo, después de la buena cena, no se para ni un momento, vengo, hasta mañana temprano, prano, no me tengo que acostar, pues esta noche me ha dado, por bailar y por cantar. La pata ríe, bebe, que hoy es noche buena, y en estos momentos no hay que tener pena, dale a la campopa, dale a la juventud, dale a la cabeza, y dale a la pelín, al chino de mi, portera, chera, voy a entrar y de la mía, mía, va a pedir el adinando, al tendero de la esquina, esquina, al tendero de la esquina, esquina, que ha tenido la atención, yo, de tirarle a la cabeza, un pedazo de culo, canta, ríe, bebe, que hoy es noche buena, y en estos momentos no hay que tener pena, dale a la campopa, dale a la sartén, y dale a la pelín, pero que no pase bien. ¡Bien! 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 ¡Suscríbete! Un poro trae lechón, infienció basal, y olorosa mirra, el rey Baltasar. Papá, guita, verde, soja de limón, la Virgen María, madre del Señor. Ya viene la vieja con el aguinaldo, ya le padece mucho, se viene gritando. Papá, guita, verde, soja de limón, la Virgen María, madre del Señor. Estas imágenes del año 1993 no pueden perjudicar ni hacer daño a nadie. Ahora sois unos niños de más de 30 años, y esto es un documento histórico y que ojalá todos los niños del mundo vivieran, sintieran y notaran toda la felicidad que el Colegio Los Ángeles os hizo sentir en vuestros corazones a finales de diciembre de 1993.